Hola a todos, paso por acá para dar la cara por supuesto y para dejar por sentado que lo viral se hace viral, ¿no? Sí, existe un video íntimo realizado por dos personas adultas en una habitación, en un sitio privado, conscientes de lo que hacían, solteros para ese momento y por alguna razón o por varias manos, no lo sé, se ha vuelto público este video íntimo donde salgo, donde pertenezco, ¿no? Quisiera dejar claro algunas cosas, sobre todo por un tema de respeto, sobre todo por un tema de seriedad, por un tema personal, por un tema emocional En estos casos las mujeres suelen ser las más atacadas, las más señaladas y las más irrespetadas cuando suelen suceder estas cosas, lamentablemente Así que lo que pido, por favor, es respeto para ella, respeto para su integridad, respeto para su intimidad, respeto para su entorno, su pareja si lo tiene o no lo tiene, para su familia, yo sé que en estos casos suele ser difícil ver la cara a tu mamá, a tus hermanos, a tu padre, a tu madre Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y estamos acá para asumir el error que se hizo cuando se grabó Cosa que dejo por sentado de una vez que no es recomendable, evidentemente Pero bueno, asumiendo el error, asumiendo lo que está pasando y la crisis que eso genera, ¿no? Insisto en respetarla, en darle a ella el puesto que merece como dama, como mujer Sobre todo porque suelen ser muy atacadas y si quieren lanzar algunas balas, pues láncenlas Aquí las recibo yo, con todo respeto, con toda la responsabilidad y con toda la seriedad del caso Gracias, espero no comentar de esto pronto, pero aquí estamos, aquí seguimos